Y que pase hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Latinoamericana Y vamos a continuar hoy, damos comienzo a clausura, si En la apertura que tal nos fue el episodio anterior, pero bueno, no estuvo mal del todo, realmente si A ver, hicimos una buena liga, vale, hicimos una grandísima liga de hecho, ¿no? Sabéis que la pasada temporada en la apertura fuimos primeros y caímos en el playoff En clausura acabamos novenos, ni siquiera llegamos a ese playoff Y ahora en la apertura de esta segunda temporada, pues hemos llegado al playoff, llegamos segundos, hicimos una temporada impresionante Pero llegó el momento de la verdad, el momento del playoff, el momento de dos partidos por semana Y volvimos a pegar el bajonazo, empate contra Boca, derrota contra Racing, empate contra Botafogo Otro empate contra Boca, otro empate contra Botafogo y solo ganamos un partido de seis en este playoff A pesar de que jugábamos tres partidos en casa Hay que decir que influyó la Copa Latina Que me habéis dicho que es la Copa Libertadores mal hecha Y bueno, por lo menos ganamos esta Copa Libertadores, ¿no? La Copa Libertadores al fin y al cabo es el torneo continental Así que se puede decir que no estamos ni tan mal, ¿no? Hemos ganado la Libertadores, ¿no? Es como la Champions Sí que es verdad que no hay tanta competencia porque los mejores equipos están en esta liga Y de esta liga solo había tres equipos, ¿no? Pero bueno, al final es una competición que hemos ganado Y como digo, no es la importante, pero algo hemos conseguido, ¿no? Con esto Empieza, como digo, en el clausura, ¿vale? Vamos a hacer algunos fitajes, vamos a intentar tocar un poco el equipo, mejorarlo Y a ver si en el clausura, ya sin la Copa Latina Podemos hacer algo más, ¿vale? Porque, claro, serían dos partidos por semana y no tres Que son los que realmente hemos tenido por culpa de esta Copa Latina Igual con eso, con menos partidos, podemos hacer algo más ¿Quién sabe? Tenemos aquí varios mensajes, ¿vale? De jugadores que se han ido, Kustevich y Palacios Se han ido cedidos el equipo También Poncio se ha ido a Las Palmas Esto ya ha vendido Rojas, Audinesse Y Escocó al Málaga, ¿vale? Se han ido a Europa, a la mayoría de ellos, creo Nos han dado el premio al manager del mes, ¿vale? Del último mes de competición Cosa que no entiendo Porque no hemos conseguido nada en ese último mes Hemos hecho un playoff de mierda Pero bueno, tenemos aquí otra lesión, ¿vale? Bustos, tres semanas fuera Me imagino que para el inicio de la clausura llegará Tenemos el informe de filial Y muchos jugadores, muchísimos jugadores Que han vuelto de cesión, ¿vale? Ya están todos transferibles Sí, de hecho creo que están todos transferibles, ¿eh? Cedible no hay casi ninguno Creo que solo hay un jugador Y bueno, tenemos siete millones y pico Con los que vamos a intentar fichar a algún jugador, ¿vale? Aquí lo veis, ¿vale? Lo que os enseño en la lista de jugadores Que hay transferibles Solo un jugador cedible, que es Nicolás de la Cruz Y el resto todos transferibles, tío Si recibimos ofendos y vendemos a estos jugadores Podremos hacer fichajes importantes Acabo de ver el precio de... Uy, 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 uy Acabo de ver el precio de este jugador A ver Tiene ocho millones de valor este jugador Nada, nada, nada ¿Para qué voy a cederlo? Vale, estaba cedible Pero no, no, no Si tiene ocho millones de valor Esta va a ser la última temporada ¿Para qué quiero a este jugador? No, no, no Lo vendemos, lo vendemos Joder, pensaba que su valor iba a ser bajo Y he dicho, pues mira Por lo menos lo cedemos Y nos ahorramos su sueldo Pero vamos Con ocho millones de valor Fuera Adiós, vete Es un jugador que podría llegar a ser interesante para el equipo Pero Queda una temporada Como digo De hecho no queda una temporada Queda media temporada Ya llevamos la primera mitad Con la apertura Queda esta media mitad de clausura Y acabará la serie Así que este jugador Nada, nada Lo vendemos Tiene ocho millones de valor, tío Con eso podríamos hacer fichajes importantes Tenemos siete millones ahora mismo ¿Vale? Y un fichaje claro ¿Vale? Un fichaje claro Que es Wilmar Barrios Vamos a ir a por él ¿Vale? Tiene muy buen potencial Tiene ochenta y cuatro de potencial Y setenta y nueve de media ¿Vale? Este jugador viene y es titular ¿Vale? Si viene es titular La cosa es que tiene que venir ¿Tenemos presupuesto? No tenemos presupuesto para ficharlo ¿Vale? Es el principal problema ¿Veis ahí su precio? ¿Vale? Vamos a hacer un primer intento ¿Vale? Va a ser imposible Lo sé Pero vamos a hacer un intento ¿Vale? Como sabéis que Si se rechaza Pues dentro de una semana Podremos volver a intentarlo Así que tampoco Hay mucho problema Vamos a meter aquí Un centrocampista ¿Vale? Un centrocampista Que podría ser de la cruz ¿Ve? Podría llegar a ser de la cruz Svastrager tiene el mismo precio ¿Vale? Svastrager ha sido titular En el apertura Pero en el clausura ¿Vale? En el clausura El titular Va a ser Franco Musis Porque tiene la misma media Y es bastante más joven Este jugador puede subir de media Y espero que suba de media Y es por eso que puede ser El jugador que juegue ¿No? Como titular No Esto no puede Va a ser el jugador que juegue Como titular No les interesa Svastrager Les interesa un extremo derecho Claro Entonces ya aquí me lo complicas un poco Porque no les voy a dar a Pavón Ni les voy a dar a nadie ¿Qué tenemos aquí para ofrecer? ¿Ocho millones llega? Justito Ni de coña Nada, no No, ni de coña Vale Hemos intentado por barrios Desde el momento No podemos hacer nada Con él Así que habrá que seguir esperando También tenemos aquí A Lerma Y Lerma Por cierto No lo he buscado Tendría que haber buscado a Lerma Voy a buscarlo un segundo Pero Lerma Puede ser interesante Lerma Más o menos La misma situación Venga Vamos a intentar Con Lerma Tiene cláusula De 23 millones A ver si al Levante Le interesa a Svastiger Sería la hostia Pero no creo que Les interese a Svastiger Pero a ver si les interesa Alguna posición En la que tenga jugadores Para sacar Vamos a intentar de nuevo A Svastiger De un valor de 8 millones Y no les interesa Quieren un portero Vale Un portero Sí Un portero podemos ofrecerlo ¿Vale? Podemos ofrecer a Marcos Díaz Sabéis que Acosta ha subido de media Y es el titular ahora Y Armani es el suplente Hombre Nos quedaríamos Como tercer portero A Lux Pero vamos Que me da igual Vale Les interesa Marcos Díaz Pero aún así No tengo presupuesto ¿Vale? No tengo presupuesto Para traer a Alerma Pero bueno Ya por lo menos sabemos Que al Levante Le interesa un portero Y que podríamos Colarle a Marcos Díaz El problema es que Necesitamos algo más ¿Vale? Necesitamos algo más De presupuesto Y eso Lo vamos a conseguir Con Ventas Así que vamos a avanzar Vamos a esperar a que lleguen Esas ventas Bueno Vamos a esperar a que lleguen Las ofertas Después Aceptaré las ofertas Y ya después El juego decidirá Si Si se venden O no Los jugadores Reinaldo Cano Quiere marchar Si hay jugadores En el filial Lo que pasa Que el filial No da tiempo En dos temporadas Es muy poco tiempo No se le puede sacar Partido real A la cantera Además que no No teníamos Ojeadores Top Desde el principio Y eso se nota Enzo Pérez Oferta Vale Vamos a pensarlo Vamos a pensarlo Muchísimo Enzo Pérez Oferta Enzo Pérez Es el suplente Enzo Pérez Ha bajado de media Enzo Pérez Tiene 32 años Vamos a pedir Esos 15 millones Que pone ahí Y mínimo 10,200 A ver cuánto ha ofrecido 10,600 Vale 10,800 Le vamos a poner Vale Que suba un poco Esa oferta inicial Vale A ver A ver A ver en cuánto Cerramos esa venta A ver en cuánto Cerramos esa venta Porque puede ser interesante No haría falta Fistar a nadie Tenemos jugadores Para sustituir A Enzo Pérez Gordillo Jugador que tiene Un buen potencial Y que entraría Como suplente Y tendríamos ahí Un dinero importante Tendríamos un dinero Importante para ir A por Barrios O por el que sea O por Lerma 11,800 Está bien Está bien 11,800 Está bien Vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Vamos a vender A Enzo Pérez 11,800 Me parece una buena oferta Casi 12 millones Por este jugador Sumado a lo que tenemos Más Marcos Díaz Podríamos llegar A fichar a Lerma Podríamos llegar A fichar a Lerma Se me van jugadores En filial Podría subirlos Pero es que es un gasto De dinero Que no sé si nos conviene La verdad Con estos jugadores No puedo hacer nada No los puedo ceder ahora Así que No, no me terminan de interesar Si se quieren ir Que se vayan Seguimos aquí Con los entrenamientos Veis aquí a Gordillo 76 de media 80 de potencial Gordillo Con un poco de entrenamiento Alcanzaría la medida De Enzo Pérez Sin problemas Así que es un jugador Bastante Bastante Interesante Vamos A seguir Vamos a intentar Recibir más ofertas No depende de mí Eso ya lo sabéis Pero Molaría Molaría recibir más ofertas Tío Finalizan su contrato Venga que sí Muy bien Vamos a seguir Tenemos varios jugadores Transferibles Por favor Me gustaría recibir ofertas Por esos jugadores Bertolo Ahí está 3 millones y medio De Crystal Palace El juego como que se queda Pillado Va lento Vale 3 y medio Es más de lo que me dice Ahí el juego Así que lo vamos a aceptar Sin problemas Y Bertolo Que ha vuelto de excesión Que es un jugador Con 32 años Ya me diréis Que hace un jugador Con 32 años cedido Y que Que lo vamos a poder vender Por 3 millones y medio Parece Vale A ver si hay suerte Y llega más ofertas Y vendemos más jugadores Enzo Pérez vendido Enzo Pérez vendido Ojo a eso Ojo a eso 9 millones y medio Que nos dan Tenemos ahora mismo Tenemos ahora mismo 16 800 16 800 Ya hemos visto Que la cláusula De Lerma era de 23 De momento Se va a quedar así Con esa cláusula de 23 No sé Si vamos a hacer algo No Vamos a esperar Este Benítez Podría llegar a ser interesante Lo tengo ordenado Por media Vale Porque creo Bueno Lo voy a ordenar por media Mejor dicho Porque creo que es mejor Para ver los jugadores Y tal A ver Barrios El problema es que No tenemos un extremo derecho Si no iríamos a por él Si no iríamos a por él Este jugador cuesta 12 millones Este jugador cuesta 11 millones Tío Vale El problema de este jugador Es que es media punta Y que ya tenemos Aquí interior de Martínez En el equipo titular Entonces Ya me dirás Que hacemos con él ¿Sabes? No No me termina de servir También tenemos a Aquino Aquino también es una opción Aunque este jugador es barato Este jugador sale barato Por esa cláusula que tiene Pero 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 no vamos a ir a por él Aquí no Vamos a negociar con Aquino ¿Vale? Ahí va el dramoto ¡Qué grande! ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! ¡Joder! Por Aquino Lo que vamos a hacer Es un intercambio ¿Vale? Un intercambio con Hurtado Porque Hurtado Ya ha bajado 2 puntos de media Y porque Aquino Ahora mismo Tiene más media que Hurtado Quieren un defensa izquierda ¿En serio, tío? Tengo a Luis Oliveira Pero ya me dirás tú Que me va a bajar el precio Luis Oliveira No ha bajado nada Prácticamente A ver Luis Oliveira Y 9 millones A ver si A ver si cuela Por lo menos nos ahorramos algo Pero vamos Que esto es Lo estamos planteando Simplemente Porque si no puedo sacar A Hurtado Yo creo que no voy a ir A por aquí Es que si no puedo sacar A Hurtado No me merece la pena No me merece la pena Porque vamos a juntar aquí A tres extremos Y para qué Para qué Mejor ir a por un medio centro Que puede mejorar el equipo Que a por Hurtado Que al final Lo que mejora es un punto de media No es tanto Están subiendo, tío Yo estoy bajando Y ellos están subiendo No entiendo ¿Me estáis vacilando? Estoy yo aquí bajándole Y ellos me están subiendo En vez de bajar 10 millones 200 Y nos quitamos Oliveira de en medio Vamos a dejarlo ahí abierto Pero no me interesa mucho Aquí, no, la verdad Si no puedo sacar A Hurtado No me interesa Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir esperando Oferta Jugador lesionado ¿Quién? ¿Quién y por qué? ¿Qué ha pasado? Dos semanas castillo Joder Con Chile Entiendo que volverá Para el inicio de la temporada Caprov 1 millón 250 Dime que lo vamos a sacar de aquí Fuera Fuera Caprov Hay que esperar A ver si se termina esa oferta Como va a deber todo Y Vega 750 Podemos pedir un poco más Vamos a pedir 8 Vamos a pedir 8 Y mínimo 750 No creo que es lo que ofrecían Sí, si no Bueno, 750 Vale Fuera Caprov Fuera Vega A ver si hay suerte Vendemos a esos dos También vendemos a Bertolo Y vamos pillando pasta Para fichar a Lerma Para fichar a Barrios Al que sea Seguimos Avanzando Tenemos un par de mensajes Aquino Que quiere empezar Aquino A ver Tómatelo con calma Tómatelo con mucha calma Eso Aquino Tómatelo con calma No sé yo No sé yo que va a pasar ahí Aquino Crack No sé yo si te vamos a fichar Por 10 millones Es que por 10 millones Yo creo que no nos sale rentable Traerlo No nos sale rentable Porque vamos a juntar aquí A tres extremos Prefiero Vender a Enzo Pérez Enzo Pérez Está ya vendido Y prefiero sacar a Svastiger Del equipo Me molaría muchísimo Sacar a Svastiger Del equipo Pero no va a ser posible Tampoco va a ser posible Sacar a Bellucci O sacar a Villa O sacar a jugadores transferibles Como Vinola O Lux En fin Esperaremos esa oferta Tío Esa oferta Que algún día Llegará No No van a llegar realmente Pero bueno Da igual Hay que tener fe Tío Hay que tener fe Un poco de fe Sosa sube a 75 De media Está muy bien Está perfecto Tío Caprós vendido 900.000 Iberto 2.600.000 Vale Nos juntamos ya con 18 Andará Sí, no 18, 19 20 Pues 20 Pues mejor todavía 20 millones Tenemos ahora mismo Para negociar Para hacer un fichaje Marcones A ver ese Marcones Que he visto ahí Ya por curiosidad Marcones Claro Marcones es un poco mayor No, para Marcones No sale más rentable Lerma O Barrios Vamos a ir a por Barrios Tenemos 20 millones Creo que podemos ir a por él Vale, creo que Creo que sí Creo que podemos ir a por él Vamos a intentar colarle a alguien En la operación Vamos a intentar colarle a alguien Antes Si os vas Tiger No le ha hecho mucha gracia a Boca Vamos a intentar ahora Así de primeras Nos va a pedir otra vez Un extremo derecho Pero bueno, da igual Vamos a intentar colarle A Belucci Vale, vamos a intentar colarle a Belucci Que no Que quieren un extremo derecho Y yo extremo derecho Pues le puedo poner a Méndez Pero me quedo sin extremo derecho suplente No No, no sale rentable Vamos a ofrecer Por Barrios 15 millones 21,200 Vamos bien Vamos bien La cláusula Vamos a subírsela a un 7% Vale Y le vamos a bajar A 18 200 Venga 18,200 21,200 Vale Y me sigue manteniendo La misma cláusula De futuro traspaso 19,200 Y le subo un 6% Vale 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 Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí A Wilmar Barrios 19,200 Cláusula de 6% De futuro traspaso Y vamos a poder fichar a Wilmar Barrios Vamos a traer a este jugador al equipo Tío Jugador muy interesante Vale Jugador Os digo 84 de potencial Creo haber visto antes Sí 84 de potencial Tiene 24 años Tendrá 24 años 79 de media Viene para ser titular Indiscutible La verdad Va a ocupar el puesto de Svastiger Vale Ese puesto que estaba ocupando Svastiger Hasta esta temporada Bueno Hasta Hasta este mercado Lo va a ocupar ahora a Wilmar Barrios Vale Musis Volverá a ser suplente Como estaba siendo hasta ahora Y Svastiger Pues será reserva Svastiger estará ahí Pues para cuando haya una lesión Para cuando haya algo Vamos a poder firmar el contrato Con este jugador Vale Y en principio va a ser La única operación que hagamos No tiene pinta de que vayamos a hacer Nada más Este jugador cobra 7100 Vamos a ponerle 10 Tío Vamos a ponerle 10 100.000 de prima de contrato Y yo creo que así Vas bien Así va bien De hecho puede que le haya puesto de más Pero bueno Da igual Aseguramos El fichaje De Wilmar Barrios Vale Jugador que llega al equipo Para ser titular indiscutible Primera llegada En este mercado Y Puede que única Puede que única Vale Tampoco nos vamos aquí a engañar Musis Pues como he dicho antes Volverá a ser suplente Y poco más Poco más tío De aquí voy a quitar a Montiel De aquí voy a quitar a Montiel Ponemos a Musis Y ya está ¿Qué vamos a hacer también? Voy a mirar Voy a meterme en el En el buscador Y voy a mirar Si hay jugadores cedibles En esta liga Vale Sí por curiosidad Simplemente Cedibles De hecho cedibles Así en todo el juego No hay muchos Como veis Hay alguno ahí del Madrid Cedibles País Colombia De la liga de mayor Tenemos a Conechi Tomás Conechi ¿Podría interesarnos Este jugador? No Voy a buscarlo Cone... Eh... Conechni Joder Conechni No lo he buscado bien No lo he leído bien Vale Este jugador No está mal De potencial Y eso no está nada mal Si existiese la cesión Con la opción de compra Podría cogerlo A este jugador Pero no existe Y... Tiene buen potencial Pero no tiene buena medida De inicio Así que no nos sirve A ver Podríamos hacer otra Búsqueda Buscar jugadores cedibles De las nacionalidades Que ya conocéis Vale Argentina Por ejemplo Vamos a buscar jugadores cedibles Argentinos A ver si hay alguno ¿Esto es una broma o qué? En serio Solo está con Conechni Tío Eh... Increíble Brasil ¿Algún... Algún cedible brasileño? No hay nadie Vale No hay... No hay muchos jugadores cedibles Eh No hay casi ningún jugador cedible Eh... Pfff... No hay ninguna selección Latinoamericana aquí Más Vamos a buscar Colombia Y si no encuentro Nadie de Colombia No voy a buscar más Porque no voy a encontrar Julio Quiñones Nada Si es que los jugadores Que hay cedibles Son... Eh... Son jugadores así Muy... Muy poco útiles Realmente Son jugadores muy jóvenes Todos Y no nos sirven de nada Vamos a poner aquí A Musis Como he dicho antes Será el centrocampista Defensivo Y el Slastiger Pues la idea era sacarlo Del equipo Parece que no vamos a poder sacarlo Ya veremos qué hacemos con él También hay más jugadores Para sacar del equipo Está Bellucci Está Villa Como he dicho antes Eh... Esto estoy hablando De jugadores para intercambio Podríamos intentar algún intercambio Tío Vamos a ver que... En el Valencia Tío En el Valencia está aquí No está... No está ojeado Vamos a ojearlo Le quedan seis meses de contrato Tío Podríamos traerlo gratis Pero claro ¿Gratis para qué? La pregunta es ¿Gratis para qué? Si ya acaba... Si está en la última temporada ¿No? Eh... Vamos a mirar delanteros Tío Aquí están todos los delanteros No, se parece que sí Vamos a ojearlos ¿Vale? Vamos a saber la media De estos jugadores Igual podríamos intentar Eh... Meter a Villa En alguna operación Tío Y traernos a alguno De estos delanteros Si pueden... Si pueden ser interesantes ¿Ese Felipe Mora? A ver Voy a buscarla Mora Eh... Felipe Mora A ver Voy a buscar a Felipe Mora ¿Vale? A ver si es interesante Y podríamos llegar a traerlo Llevamos a 20 minutos Tío Menuda locura Felipe Mora Podría llegar a ser interesante Podría llegar a ser interesante Pero claro No es mejor que nuestros delanteros Es que tampoco Tampoco nos sirve de mucho Valencia Valencia creo que tampoco es mejor que nuestros delanteros Ener Valencia no es mejor que nuestros delanteros Eh... Alan Ruiz Pues no lo sé Igual Alan Ruiz con el potencial y tal No sé qué potencial tendrá Alan Ruiz Sí, eh Oye, pues vamos a por Alan Ruiz Aunque me ha parecido ver que estaba cedido No me jodas Está cedido, ¿verdad? Sí Está cedido por el Sporting de Portugal Vale, pues entonces nada No hay nada que hacer Tío, no hay nada que hacer Funes Mori Me imagino que tampoco será mejor El de la moto que está pasando por allí Funes Mori Funes Mori No es mejor que nuestros delanteros Santiago García Y creo que es el último Eh... Santiago García tampoco, ¿no? Eh... Pues nada Pues no hay ningún delantero De los que hay aquí en la lista Mejor que los nuestros Y estos son con calidad de titular Quiere decir que No hay nada mejor realmente, ¿no? En fin También podríamos mirar Centrocampistas Intentar algún intercambio con Bellucci Y a lo mejor no sale barato No lo sé Pero ahora mismo Que presupuesto tenemos Un millón Con un millón no hacemos nada Con un millón no hacemos nada Porque siempre en intercambio A tu jugador te lo devalúan Entonces No podemos hacer nada Vamos a seguir avanzando un poco más A ver si recibimos alguna oferta Leandro Vega vendido Nos da medio millón Y fin de la negociación de Aquino Vale, pues No tengo ahora mismo 10 millones No tenía 10 millones para ficharte Si fuese millonario Si tuviese 100 millones Pues a lo mejor se habría fichado a Aquino Pero no los tengo Vamos a seguir avanzando un poco más Vale, vamos a acabar el mes de julio Vale, acabamos el mes de julio Lo dejamos ahí Y ya en el siguiente episodio Pues no creo que hagamos ninguna operación La verdad Oferta por Pinola Hombre, gracias Y por Olivera Eh, joder Ya era hora de que recibiésemos ofertas Realmente no nos podemos quejar Vale, hemos recibido bastantes ofertas Para lo que es el juego Para lo que es el juego Hemos recibido bastantes ofertas Vamos a pedir esto 1.200.950 Que es lo que ya ofrecen Y por Olivera ofrecen 1.050 Venga, lo vamos a aceptar Y venga, parece que vamos a sacar A un par de jugadores más Un millón cada uno más o menos Eh, nos pondríamos como unos 3 millones Con 3 millones si se puede fichar ya Con intercambio, eh Si se podría hacer algún intercambio Y colar a algún jugador, eh Hay que intentarlo Vamos a poner aquí a entrenar a barrios Hasta que suba 80 Que es nada Ah, pues no puedo ponerlo Porque está en el mundial Entiendo No lo sé Pero bueno Eh, tiene pinta de que Que lo vamos a dejar por aquí De que no vamos a hacer ningún fichaje más Gordillo 77 de media Eh, Gordillo interesante, tío Gordillo interesante No lo podemos vender Esa es la pena, ¿no? No podemos vender a Gordillo Ni a Musi Realmente venderíamos a Musi, ¿no? Antes que Que a Gordillo Pero parece que está complicado Eh, vamos a seguir avanzando Un poco más Como he dicho Vamos a intentar acabar en mes de julio Y lo dejamos Aquí tenemos los informes Sobre estos jugadores Pero vamos Que ya he buscado yo sus medias Y Y no hay nada que hacer Y tenemos al ofreto por Gonzalo Martínez A ver También otra opción es vender a Gordillo Gonzalo Martínez Por 100 millones Claro, nadie va a pagar 100 millones por él, ¿no? Ni 80 ni nada, pero Hombre, no sería para la idea, ¿no? Que alguien pagase 80 millones por este jugador Y con esos 80 millones Pues fichar varios jugadores Pero claro Es complicado que eso ocurra Vamos a seguir avanzando Oye, igual Igual damos la campanada, ¿eh? Igual les vendemos a A Gonzalo Martínez Por 80 millones Sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia Vamos a ver, ¿eh? Ojo Se lo están pensando, ¿eh? Se lo están pensando No, ya ha dejado de pensárselo No ha durado mucho 1.050 Ofrecen por Pinola Lo vamos a vender Y Lo vamos A dejar por aquí, ¿no? No hemos acabado No, he dicho que vamos a acabar En mes de julio Y lo vamos a acabar Como si dura 30 minutos el vídeo Realmente Me iba a quejar De que me parasen tanto Pero no me puedo quejar Tío, estamos vendiendo jugadores Al final es el objetivo No vamos al día Hay 4 mensajes Pero no parece que ninguno sea oferta Y en el próximo episodio Empezamos ya a clausura Buah En el próximo episodio Empezamos ya a clausura Pues esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba Montiel 78 de media Ya está Muy bien Montiel, tío Muy bien Montiel Como lateral derecho suplente Está muy bien, tío De hecho fue el titular La pasada temporada Fichamos a gustos Porque necesitábamos Un lateral más de nivel Y hemos vendido a los dos, tío Olivera, Pinola Realmente no se están rompiendo Muchas negociaciones hoy, eh Para nada Bueno, vamos a avanzar un día más Si me dejan parar Parar el 1 de agosto Y parece que sí Podríamos parar el 1 de agosto Hemos fichado a Wilmar Barrios Creo que es un fichaje importante De cara a clausura Y creo que no vamos a poder Hacer ningún fichaje más Sinceramente A no ser que vendamos a De la Cruz Que De la Cruz Con sus 8 millones de valor Pues podría darnos Podría darnos algo Pero bueno Eh, si no Poco vamos a poder hacer Y tenemos oferta Por Martínez Cuarta Nada, esto Es una tontería Lo vamos a dejar por aquí, vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Chau! 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 Chau!